Señoras y señores, madame y messieurs, niños y niñas, abuelas y abuelas, ante ustedes, lluvia de estrellas. Yo soy el lover, y en una chidigota con clase, yo formaba la paz araca, todo el santo día me llevaba, ¡no se caca! Ante ustedes se presenta Ángel Subiela, yo con las pibas le digo tela, 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 con mi guapura voy dando el callo, tela, tela, se la regalo a Pepi Mayo. Yo soy el caracol, chiquitito como un tapón. Ustedes pensarán, al ver meter chiquitín, caracol, que te ha escapado un fútbolín. Y por último hermano Lín, yo con mis movimientos, a la gente mantengo en vilo, y mi grito de guerra es, ¡llevo las caballas! ¡Kilo, Kilo, Kilo! Nosotros, tenemos muchos contratos, y este año con el cuarteto, vamos a pasar un buen rato. Yo me he enterado, que nos ha contratado a Gonzalo, en el ventorrillo del chato. Si el ventorrillo del chato, no es de Gonzalo, es de Guantamarín. ¡O en vez del ventorrillo del chato, será el ventorrillo del picotín! Hay cadenas de música, hay cadenas de plata, hay cadenas de palabras. Yo, tú te cortas. Yo no, eh. O empezado por la horta. Una vena. Vena. La que tiene Miguel Bosé. Té. Una cosa que tú no sabes. Aves. Aves, que ve a mirar. Mirar. Por el telescopio. Opio. Una colonia. Onia. La vecina de Pepi. Epi. Un jugador de baloncesto. Esto. Lo contrario de lo otro. Otro. Otro perrito piloto. Loto. Una marca. Marca. Un diario deportivo. Deportivo. De la coluña. Uña. Lo que tenemos en las manos. Ano. Por donde he hecho yo la caca. Caca. Mi caca. Apesa de perros muertos, porque ayer con mi pimiento. Miento. Miento. Por mi la verdad. Tonto tú. No decirle. Esas cosas. Esa llamada. Que siempre los tenéis que parten más. Que yo ya estoy harto. Ya estoy harto. Me duele la cabeza. ¿No vas a harto y ya subió encima a la mesa? La farocia ya termina. Si no les ha gustado este cuarteto, ya no somos lluvia de estrellas. Ahora somos lluvia de estrellas. Ahora somos lluvia de seto. Oh si, oh ya ya me acabo de respirar Oh si, oh ya, ya me acabo de respirar Sí, 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 ya, ya lo he acabado en el día Sí, 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 ya, con los muertos de la humedad Mi madre se fue de compra al supermercado Y salió de Diego Aria llena mandado En la puerta al super sol yo le dije anda Con el carro que tú llevas sacaba la hambre en Ruanda Y me dio una pata que llegué rodando a línea de caja ¡Puedo hacer caca! ¡No, pues la secaca! Yo me lavar carro y nada más cabía café de esa y masa Lo menos doscientos paquetes de café de esa y masa Yo no sé paquetes y digo mi madre con mucha guasa La culpa de la cabeza que a mí me ha dado una supertaza La gente no tiene envidia La gente no derrota La gente no critican Muchos nos dan de lado Y yo los veo cortados Diciendo Que unos nacen con estrella Y otros nacen y estrellados Yo tengo un pecinito que es muy malo El niño cuando me ve siempre me da un palo Me da patadón y también me da bocado Yo te juro por mi madre Que el niño me está amargao Como a veces me escúrpenme, yo champú Y yo te he duchado ¿Puedo hacer caca? ¡No, pues la secaca! Él me da pellizco y pa' colmo me mete dos guantazos Para rematarme en la comanda siete cabezazos Me mete una piña El otro día hace la tarde Niño con tu calza pegada Tu puñetera madre Y me dio otra piña La gente no tiene envidia La gente no derrota La gente no critican Muchos nos dan de lado Y yo los veo cortados Diciendo Que unos nacen con estrella Y otros nacen estrellados El fumburrí Un, dos, tres El fumburrí ahora mismo vamos a cantar Pamplina esta estrellita, garguesita No se vayan barba Que acaba de empezar Si tú me dices ven Yo digo espera Si tú me dices ven Yo te digo espérate Y si me llamas otra vez Yo te digo espérate Y si me llamas otra vez Te diré Me quieres a cantar ¿Me quieres dejar? Déjame cantar ¿Me está eres? Déjame cantar ¡Adi! 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 ¡Pasa la grifa! ¡Pasa la grifa! ¡Pasa la grifa! ¡Pona decida por Chuta y Melilla! ¡Pasa la grifa! ¡Pasa la grifa! El angelista enamorado de la alcaldesa Cuando la ve se le cae la bomba con ella Y le canta Por un beso de la placa Yo daría lo que fuera Si ella se dejara Le daría lo que pudiera Por un beso de la placa Yo daría lo que fuera Si ella se dejara Le daría lo que pudiera Por un beso de la placa Yo daría lo que fuera Si ella se dejara Le daría lo que pudiera Me he comprado unos zapatos Pa' vestirme guapo Con mucha ilusión ¡Qué guapos son! Pasear por la plazuela Con su peazo suela Caminando en plan vacilón ¡Qué guapos son! Son muy duras su lengüeta La plantilla es buena Y qué días decir de su cordón ¡Qué guapos son! En donde me lo he comprado Adivina niña, adivinalo Son de Cachaló ¡Chaló, chaló! Son de San Brasito ¡Original! Son de Cachaló ¡Chaló, chaló! Me han costado cinco ¡A vaciar! Son de Cachaló ¡Chaló, chaló! Y son muy bonitos Son de Cachaló Mancocha dos cinco ¡Adivinalo! Son de Cachaló ¡Chaló, chaló! ¡Chaló! ¡Chaló, chaló, chaló! ¡Chaló, chaló! ¡Chaló, chaló, chaló! ¡Chaló, chaló! ¡Chaló, chaló! ¡Chaló, chaló, chaló! ¡Chaló, chaló! A mí me gusta el sábado Un quinponji y espinete Ya es un tiempo de jurado Lo que le gusta son los briletes Yo quiero mucho a mi madre También quiero mucho a mi moto A las dos los he juntado Y he formado un maremoto ¡Cuenta! ¡Chaló, chaló, chaló! ¡Chaló, chaló, chaló! ¡Chaló, chaló, chaló! ¡Chaló, chaló, chaló! A mí me gusta el carnaval Y también me gusta el baile de brindado ¿Y vas a bailar? ¡No voy a bailar! ¿Y vas a bailar? ¡No voy a bailar! ¡Que no voy a bailar! ¡Que no voy a bailar! ¡Vale al gato! ¡No voy a bailar! ¡Vale al gato! ¡No voy a bailar! ¡Te damos compás! ¡Dame compás! ¡Te damos compás! ¡Dame compás! ¡Ahí va porcito del puerto Cuando en ti me embarco Cuando en ti navego ¡Navego! ¡Aquí a mí! 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 Ya nos vamos a marchar, se cierran ya las cortinas, ya nos marchamos, cuatro lugares, ya nos vamos a ir, ya nos vamos a ir. ¡Y al aire! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!